6.28, pues a propósito de los ciclistas vamos a revisar el aplicativo que mide la calidad del aire en Bogotá en tiempo real. Miren ustedes, aquí está, la verdad es que en este momento la ciudad está bastante despejada, hay una pequeña mancha amarilla que está en el sector de Usme. Tenemos que indicar que el color verde que ustedes ven en sus pantallas es moderado y solamente esta parte amarilla que ven ustedes en la pantalla del sector de Madelena, el sector de Tundama, de Villa del Río, Las Delicias, Musó, Pinar del Río, etc. Son algunas zonas que tienen un poco más de contaminación ambiental. El resto, la parte verde que están viendo ustedes, es una situación moderada a esta hora. A las 6.29 yo quiero saludar a Diana Carolina Garzones, docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad Manuela Beltrán aquí en Bogotá. Diana, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un gusto. ¿Cómo abonese? Muy bien. Bueno, con usted vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Yo quiero que los televidentes lo vean también. Vamos a ver qué tanto protegen las mascarillas a los ciclistas y a los ciudadanos común y corriente. Usted nos ha traído aquí cuatro maniquís con distintas, Diana, con distintas mascarillas para saber qué tanto funciona y qué tanto nos protege. ¿Por qué se deben usar estas mascarillas entonces? Bueno, digamos que es importante que se entienda que muchas de las personas creen, a veces con, digamos que con una falsa ilusión, que se están protegiendo en el momento en que protegen su sistema respiratorio. Pero no todos los elementos de protección son viables. Usted tiene aquí cuatro mascarillas distintas. ¿Cuál es la que más protege de las que nos tiene Usaka? Bueno, técnicamente se recomienda esta. Esta, la número dos, digamos. De referencia N95. ¿Por qué es la que más sirve? Bueno, lo que pasa es que técnicamente está preparada con unos filtros especiales que no permiten el ingreso del material particular. El filtro es esta partecita que vemos acá. Exacto. Y pues, como tal, toda la mascarilla está diseñada para eso. Diana, yo voy a quitar la mascarilla. Lo que pasa es que vamos a hacer ahora un interesante experimento. Pero quiero quitar la mascarilla para que la gente la pueda ver. Esta es la que más protege. Sí, esta es la que menos protege. Yo me imagino que sea esa bufanda, ¿no? Realmente cualquiera de los otros elementos no ofrece una protección real ante el material particulado, que es el que nos está preocupando en el momento. Sin decirme la marca comercial, pero uno, por ejemplo, interesado en esta mascarilla, si quiere protegerse de la contaminación en Bogotá o en cualquier otra ciudad, ¿dónde puede conseguir esas mascarillas? Se puede conseguir en cualquier almacén donde se realice compra de elementos de protección personal, industrial, aunque ya en este momento se está consiguiendo en ferreterías. Entonces, Diana, me voy a mover para este maniquí, el número 4, porque realmente sí tiene una mascarilla. Uno pensaría que pudiera servirle esta mascarilla, pero parece que no es así, ¿no? Sí, esta tiene... ¿Por qué no sirve mucho esta? Tiene una particularidad. Primero, pues sí, realmente sirve de barrera para las partículas, pero como podemos ver no tiene una situación... Sirve, pero no lo que debería ser. Exacto. No tiene una ergonomía como tal en la cara que no permita el ingreso por cualquiera de los lados. Además, el material particulado es muy pequeño. Entonces, este material realmente permite el filtro. Se mete porque se mete. Permite el filtro. Yo la veo así con un spray de pintura y yo quiero mostrarle a los televidentes el ejercicio que vamos a hacer, que repito, es muy interesante. Usted va a aplicar ese spray, creo que es color rojo, ¿cierto? Sí. Sobre cada una de las mascarillas y luego vamos a quitar la mascarilla para ver qué tanto penetró la pintura como si fuera la contaminación ambiental que está entrando a la cara de la persona. Perfecto. ¿Le parece? ¿Quiere que le ayude? No, tranquilo. Le recomiendo mucho la corbatica, ¿no? Sí, sí, sí. No se preocupen. Eso le recomiendo yo. Bueno, voy a colocarlos como la gente usualmente los usa, ¿no? Sí. Entonces, perdón. Sí, tranquila. Sí, súper. Dispares. No me funcionó. No me funcionó. Listo. Muy bien. Quitamos entonces la mascarilla. La mascarilla. Le caigo la ayuda. Aquí podemos observar que inclusive el material penetró el filtro. ¿Penetró el filtro? Sí. Además, una parte importante aquí, la parte de abajo de los ojos. Sí, exacto. Aunque, bueno, esa no la teníamos protegida en el momento, pero sí se evidencia que por ahí se puede vincular el material particular. Vamos con la segunda. ¿Qué es esta bufanda? Es una bufanda de lana, podría decir, ¿no? Sí, igual todas las bufandas. Hasta ahí le llega la bufanda, ¿no? Sí. Sí, bueno, no importa. Hágale, pues. Bueno, perdón y... Listo. Igual aquí hacemos el mismo ejercicio. Sí. Y como podemos observar, también pasa el material particular. Es decir, esto serviría muy poco también para un ciclista, para un peatón comunicordiano. Exacto. Bueno, vamos con esta tercera mascarilla. Esta sería la mascarilla que más se protege según usted. Esa es como el ideal, ¿no? Sí. Ay, si quieres. No, pero por supuesto, lo que usted necesite. No, para no... Dispárele más, dispárele más. Qué pena, ahí de pronto le daño el traje. No, ya quedó, ya la mano ya quedó listo. Bueno, muy bien. Quitamos esta mascarilla. Bueno, esta sí tiene una protección completa. Podemos observar que el filtro, inclusive la protección total, no permite el paso del material particular. Bueno, y vamos con este, que este es como muy... Este que está como muy de moda los muchachos, ¿no? Sí, ese es como... Ese y los cuellos son los que más se están usando por ciclistas y motociclistas. Pero entonces... Si quiere, hágase por acá, Diana. Y vamos a aplicar entonces la pintura de esta cuarta mascarilla. Bueno, perdón. Ay, qué pena. Vamos a quitarla. Ahí se puede observar. Eso no sirve absolutamente para nada, ¿no? Ajá. Entonces, la gente cree que se está protegiendo, pero realmente no es así. Es importante que se realice como la inversión del elemento de protección adecuado. Es decir, ¿qué costo puede tener una mascarilla de ese tipo la que más protege, Diana? Bueno, en este momento los costos están oscilando, inclusive desde 5 mil pesos hasta 15 mil, 20 mil pesos, dependiendo de la... Digamos que la vida útil del filtro. Pero en unas circunstancias de medio ambiente como las que hay en Bogotá, en Medellín, por ejemplo, pues es lo ideal y lo recomendable, ¿no? Sí, la inversión vale la pena. Diana, gracias por venir, gracias por madrugada con nosotros. Además, gracias por hacernos este interesante ejercicio para los televidentes. Bueno, ok, con todo gusto. Muy amable, muchas gracias.